bueno amigos miren ahorita nos va a mostrar lo que es el cuajo lo que esto es esto es de la vaca y cómo lo prepara está este se prepara con sal con sal con sales y azulea el libro lo trae a la vaca así por eso no es que lo que cose ya la comida y eso cuánto tiempo le dura ese cuajo este cuajo no dura cuando está fuerte dura cuando mucho dos semanas dos semanas y ya cuando cuando no sirve pues queda tiernita la leche que tal amigos pues estamos aquí en el rancho los manzanares con la señora andrea nos va a mostrar cómo hacer el queso fresco de aro y cómo sacan el queso de prensa para que ustedes conozcan un poquito más de cómo se hace el queso aquí en guerrero cómo se da cuenta cuando ya está la cuajada porque ya está maciza y a uno le pone la mano ya no se pega y todo es de pura leche de pura leche la vaca está alimentada con puro pasto los pastos iguales de prensa para que le hacen eso que se revuelva para que se mueve así no se quiebra y no se puede esto se remoja en lo que es el suero y ese suero es el que le agregan a la leche y muchas personas no lo lavan así tienen lo de la vaca así lo hacen para que no tenga olor cuánto tiempo tiene usted que empezó a hacer el queso como empezó a hacerlo así que yo ya tengo más de que empecé a cuajar mucha a los 33 años a los 33 años 85 ya cuajaba yo lo de 600 litros desde hace cuánto tiempo lo hace el que es ya yo empecé de leer yo 960 pero era poca la leche ahorita todo lo que hace lo vende en un día usted ayer se terminó todo lo que hice todo lo que dice ella se terminó en la mañana al día las 6 de la tarde ya no había eran 10 que son los que estaban bueno amigos pues para que vean que el proceso de hacer el queso pues no es fácil de verdad de hacer esto es laborioso y que a su edad pues todavía tiene la fuerza y seguir haciendo lo que pues aprendió verdad que me enfermo y se enfermó y luego tengo el tío por o si es lo más difícil quizás pero se me quedó como calle de coste y aquí en este pavimento y así yo dije me rompí la mano de la mano no ya después de que apartan todo el queso viene lo que es sacar el suero todos los días hace esto todos los días ya va quedando lo que es el puro queso como se da cuenta como cuando ya está que usted dice ya está el queso ya está seco ya está seco ya está seco ya está seco ah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene químicos, ni la leche, ni el queso. ¿Cuál es su número de teléfono? 745-137-4525. Bueno amigos, pues espero que les guste este video y puedan conocer un poquito de lo que son las costumbres de cómo se trabaja acá en los pueblos, acá en los ranchos, acá en Guerrero. Y conozcan pues si tengan el recuerdo y sepan de lo que son las comidas naturales que hacen también en los pueblos.